En el marco de la XVI Cumbre de Tuxla, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de marzo en San José, Costa Rica, los jefes de Estado de la región mesoamericana firmaron la Declaración de San José, un documento con 37 acuerdos en el ámbito político, económico, social y de vivienda, cuyos objetivos son el desarrollo de estos países. Los mandatarios de la Cumbre Mesoamericana fijaron su mirada en la tensión entre México y Estados Unidos por el tema migratorio, abogaron por el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En la declaración final expusieron la necesidad de un enfoque integral para la atención de las causas que originan este fenómeno. También alentaron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto para que trabaje en mejorar las diferencias con su homólogo estadounidense Donald Trump, relacionadas con sus políticas y su interés de construir un muro en la frontera. Peña Nieto le llamó a este proceso una etapa de redefinición de la relación con Estados Unidos. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones. Para el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, ningún país escapa al fenómeno de la migración. Por ello es necesario levantar un diálogo regional y mundial y la cumbre era un escenario perfecto para esto. Pero si ha habido una expresión de solidaridad de esa naturaleza y la vemos como una solidaridad positiva, no como una confrontación sino como un apoyo al diálogo entre México y los Estados Unidos que tal y como ustedes escucharon al presidente Peña Nieto indicarlo, avanza en un espíritu de colaboración. El desarrollo de las alianzas público-privadas para el fortalecimiento de la región fue otro de los puntos importantes de la reunión en la que participó Colombia, México, Guatemala y Panamá, entre otros países. La idea es consolidar un trabajo conjunto en el que se involucre al sector privado y a la sociedad en la búsqueda de nuevas alianzas. Gracias.